Hola, yo soy Diana y yo soy Gisela y esto es El Mundo a Mordidas Hola, gracias a ti soy Kim Chi, yo soy Diana y yo soy Gisela y nosotros somos Double Trouble en Corea El día de hoy estamos aquí en la ciudad de México y estamos en un café que probablemente varios de ustedes conocen pero muchos de ustedes no Este lugar se llama Coffee Cut y está ubicado en la calle de Florencia, esquina con Hamburgo Aquí en la zona rosa Exactamente Y es muy fácil de identificar, está en la esquina, son 4 o 5 pisos y tiene muchos colorcitos morados así que es muy fácil encontrar Así es, y para todos ustedes, pedacitos de Kim Chi que son muy fans de todo lo coreano y tal pues se ubicarán que está en el barrio coreano de aquí de la ciudad de México Lo interesante de este lugar es que tienen cosas coreanas Básicamente es una cafetería coreana donde tienen bebidas, postres y algunos platillos de comida que son obviamente coreanos En el área del primer piso tienen un café donde como comenta Gisela, tienen bebidas, postres platillos coreanos, etcétera Y en el segundo piso tienen el área de restaurante donde podemos encontrar varios platillos coreanos que El día de hoy les vamos a mostrar Es que queríamos hacer este lugar primero porque, bueno, es un lugar que les va a gustar mucho para empezar porque, bueno, tienen muchas cosas coreanas que ustedes pueden probar Aquí pueden probar tanto postres como comida, lo cual está muy padre porque a veces solo vamos a un restaurante y no sabemos exactamente qué tipo de postres venden en Corea Y porque, bueno, se cuenta que aquí vienen muchos coreanos Así es, si quieren un rico café o un postre o una buena comida coreana y verás Wopar, pues pueden venir aquí Y vamos a ver que es lo que vamos a probar el día de hoy Vamos a empezar con bebidas, por supuesto porque, nada, es mejor que las bebidas refrescantes para este calor Así es, y ahorita está súper bien Lo que pedimos es, obviamente, un Boba que es, obviamente, un Bubble Tea Este es de caramelo Y este es uno de los más populares aquí en Coffee Cut Y, pues, obviamente, tiene ricas bolitas de tapioca Bueno, perlas de tapioca Y también tenemos aquí una bebida que es todavía mucho más refrescante para estos días de calor, verano y fruso Este es un smoothie de mango que también tiene perlas de tapioca Así es que, ahorita vamos a probar los dos A ver qué tal Pues vamos a ver qué tal está este Sí que es de caramelo Pero está rico, la verdad O sea, al principio se siente muy dulce, pero se va como cargando Y tiene muchas perlas de tapioca Que este es un close Ahora vamos a probar el de mango A ver si es más refrescante Está súper rico Pero está un poquito más dulce La verdad es que es difícil Iba a escoger el de mango, pero luego se puso más dulce Pero igual creo que es un poco más refrescante Pues así vienen en esta época de calor Pero se comienza el de mango Vamos a probar el de caramelo Está rico y sabe mucho como si fuera un helado de cajeta Pero las perlitas están un poquito duras El de mango está rico y la verdad es que estaría muy padre Yo sé que no es coreano, pero pues estamos en el centro Pero si tuviera tan poquito, te voy Pero está súper refrescante Ya nos trajeron de comer Tenemos aquí tres platillos que pensamos podrían ser representativos Y que igual a ustedes les pueden interesar El primero es el topoki Que bueno, como ustedes ya saben son pastelitos de arroz Y estos se consumen mucho en la calle Es una comida callejera como en México Vendrían siendo los tacos Es algo que tú sales del metro y te puedes comer un topoki así súper rápido Y vamos a hablar ahorita de los otros dos platillos que tenemos aquí El segundo plato que tenemos aquí es udon Este es un poquito más japonés Pero también lo comen mucho en Corea Ahí es básicamente como un noodle, como un fideo muy grueso Que ahorita les vamos a mostrar Y usualmente lleva un poquito de alga A veces le ponen camarón empanizado Que se llama camarón altempura O alguna otra cosa, ¿no? Y en realidad es como muy rico, no es picoso Y ahorita lo vamos a probar Y el último es algo que yo creo que a la mayoría de la gente que le guste la comida picante Es decir, muchos mexicanos les va a gustar Este plato se llama champong Que básicamente es considerado en Corea como comida china Aunque no exista propiamente así como en Corea en China, ¿no? Este es un fideo en una salsa roja Es una sopa más bien picante Y usualmente viene con mariscos como camaroncitos, un poquito de pulpo, un poquito de pescado Entonces, este lo vamos a probar ahorita La verdad es que se me entoja Bueno, es súper, súper rico Y pues vamos a ver Es como más o menos un caldo de mariscos que pica y es usualmente súper rico Con el fideo Aquí hay un par de cosas que yo vi diferentes Digamos, no como en el udon que lo vi más auténtico Este pues duelo como pedacitos de maíz De maíz y por ejemplo chicharos Que pues en Corea no lo ponen Y el fideo es un poco más delgado Es un poco tipo como verde maruchan Ajá, como de ramen o maruchan Y allá es un poco más grueso el fideo No tan grueso como el de udon Pero sí un poco más grueso Y el fideo es liso, ¿no? No es así como curveado, como hurly Pero bueno, vamos a probarlo Que por cierto, si no han visto Hicimos un reto de comer champong en Corea Les vamos a dejar el video Y me voy a dejar probarlo No pica mucho No sé por qué me salve un poco Bastante en sabor del chicharro ¿Ah, sí? Me gustaría a mí En lo personal que picara un poquito más Porque me gustan las cosas muy picantes Y el calor como crelos O sea, a veces se antoja algo Un caldo caliente Picante Sí, pero está bueno Yo voy a buscar un brazo de... Además de que trae bastantes mariscos Yo voy a buscar un poco de calamar Porque me gusta con el módulo Y vamos a ver qué ¿Qué es lo que te refieres con el sabor de... Como de esas verduritas que no... Como si fuera un poquito una cepallita de tu abuelita Un poco Sí Yo en lo personal Le quitaría los chicharos y el elote Porque Pues No veo el punto de que vayan chicharos y elote Lo hace un poquito menos auténtico O sea, como que cambia el sabor completamente De lo que es el champón Pero tampoco quiere decir que sea feo O sea, simplemente es diferente En cambio el udon El módulo sí tenía un sabor bastante auténtico Bastante similar a como lo que podríamos comer Ya sea en Corea o en Japón Pero como dices que es Igual está rico Pero sí también me gustaría que picara un poco A lo mejor sería padre que tuvieran como opciones, ¿no? Porque hay muchas veces que dicen Picante, muy picante, no tan picante Así, etc. Entonces eso estaría igual también Pues igual un poquito padre Claro, como para que acomodara varios gustos Ahorita aquí en México que la gente Suele gustar del picante Y que probar algo más Picante y auténtico Estaría padre Pues vamos con el siguiente platillo Buena en Japón La verdad es que no lo esperaba Pero el sabor es muy auténtico O sea, el sabor del caldo Y está muy bien la verdad Pensé que el udon iba a estar como un poco sobrecocido Pero la verdad es que está muy bien Voy a probar el caldo Pues sí, la verdad es que no hay mucha diferencia De si lo comen aquí o si lo comen, por ejemplo, en Corea Está muy, muy rico Entonces si quieren probar algo que a lo mejor a veces no les gusta como el chile O no quieren algo que sea como un sabor como tan diferente Este es como un buen Como una buena introducción Sí, sí Sí, está súper suavecito Yo creo que es fácil para cualquier paladar Y les va a gustar La verdad es que es súper rico El siguiente platillo es un platillo que cada que nosotros lo comiamos en Corea Nos decían Oigan, pero es que que sabe Que siempre se me ha antojado Lo veo y pienso que es muy raro Y es raro porque pues efectivamente en México no tenemos nada similar A pesar de que aquí consumimos también mucho arroz No tenemos nada que se le parezca a este platillo Lo estoy muy viendo y se ve interesante porque tiene Udón Udón Tiene de los mismos fideos de la sopa de hace rato Entonces eso siempre es rico cuando te dan como Que esto sería más bien como Rameo 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 Porque es como ramen con topoki Entonces sería como un poco más como rapoki Pudoki Pudoki Y aquí está el top Que como pueden ver es como Como si fuera una gomita Bailarín Ajá Pero se hace el arroz En realidad el topoki en sí solito no tiene mucho sabor Pero ya que lo comen con esta salsita que se hace con Gochujang que es como la pasta de chile Sabe muy rico Y tiene este que se llama Fish cake No se cual es que se le habla en español Pero puede ser como Pastel de pescado Digamos como en surimi Pero lo hacen de diferentes partes Este se usa mucho el hueso del pescado Y se llama Oden Oden es en Japón Y en Corea es Ommuk Entonces vamos a probarlo De parecimiento Este tiene pimiento Que bueno Yo creo que es un poco más como por decoración Que por sabor Porque pues El topoki es así La verdad es que ustedes lo han visto en videos anteriores Es un platillo muy sencillo Muy sencillo pero muy rico Muy sencillo pero muy rico Y con eso es súper rico Bueno Dos Tres ¡Chau! Está súper suave Tenía mucho tiempo de querer comer topoki Extrañaba muchísimo el topoki Vamos a ver qué tal está el huevo También lo que veo aquí Es que pusieron también como Pues cosas extras También a lo mejor como me dijiste O por decoración O para que el plato Que se vea más ya animativo y tal Le pusieron pimientos Por ejemplo Verdes y rojos Que pues originalmente el topoki Nada que ver no lleva Esto es No sé si se hace bollín Sí pero este sí lo lleva Bueno el cebollín sí A su favor El pimiento no está cambiando El sabor El sabor Del topoki Exacto El fish cake la verdad es que A mí me gusta mucho Pero está muy bien El topoki está muy rico Tiene buena cocción Sí también de este yo diría que es muy auténtico También me gustaría que picara más Pero Pero está rico Pero está rico La verdad es que Este voy a decir que es mi número uno Mi favorito Yo también Porque soy muy fan del topoki Si quieren probar algo Pues esto es lo más coreano ¿No? Porque el dono es japonés El champón es chino Pero el topoki es 100% coreano El platillo en sí es muy coreano Y si quieren probar algo auténticamente coreano Vayan por el topoki Además de que si ustedes van a Corea El topoki es algo que se van a encontrar en O sea en todos lados ¿No? Se lo van a encontrar en la calle Adentro del metro Hay restaurantes De hecho hay muchos restaurantes Que están perdiendo la alta de moda Que son como de especialidad Tú llegas y escoges los sabores que quieres A veces te lo hacen en el topoki En vez de con salsa así Roja Con crema O con crema y tocino Como el tipo Carbonara Como tipo pastas Pero en vez de pasta Es el pastelito de arroz ¿No? Lo cual está muy bueno Y hay diferentes tipos Hay muy grueso Hay muy delgado Hay corto También hay uno que está Como el budón Que es largo Y ese es como también De los que se está ahorita Muy de moda en Corea Sí, la verdad es que está muy rico Sí El topoki Muy bien Pues ahora vamos a la parte del postre Y este es un típico, típico postre coreano Se llama honey bread O pan de miel Y este es de chocolate con Oreo Usualmente el tradicional Digamos en Corea Lleva mucha miel nada más Igual crema batida encima Y ya encima la miel Pero esta es una variación De aquí de Coffee Cut Es de Oreo Y pues vamos a ver que tal Sabe pan con chocolate Si son pan de lo dulce Pues yo creo que les va a gustar mucho Pues vamos a probarlo Lo bueno de aquí Es que aquí ya te lo han cortado Y por eso me quitaron Con el cuchillo ¿No? El par está muy rico Y está rico porque Toda la parte de acá de fuera Y de arriba está duradita Entonces si lo ven Es como Como que se le puede hacer como Tostado Pero por dentro Está muy suavecito Entonces ustedes le echan su cremita Su chocolate Y si no fue lo suficientemente dulce Se comen una galleta con crema Ustedes pueden venir Y con dos amigas más Y lo comparten Porque la verdad es que es un postre muy grande Que es lo que usualmente se hace en Corea Vamos y entre todos Pidimos un par Y todos agarramos un poquito Y con nuestro café Y es suficiente Sobre todo si vienen Y comen algo De lo que nosotros No vimos antes Un postre para varios Es lo más recomendable Aprovecho Esto es de kimchi Pues eso es todo por el día de hoy Esperamos que les haya gustado Lo que vieron Si no han venido Les recomendamos que vengan Y que pidan el tupoki Bueno yo en lo personal Les diría que pidan el tupoki Así es Tupoki número uno Si no les gusta el picante Y estas malas Quieren probar algo asiático El gong también está muy rico El sabor es muy auténtico Y creo que les puede gustar mucho Claro También no olviden Que tienen las bebidas Y los postres Que están muy buenos Para este calorcito Que hace estos días La verdad es que Este es muy tirado Está muy rico Y la verdad es que Pues nos gustó mucho El sabor de los platillos La verdad es que Es muy similar A los de Corea Obviamente pues Tiene sus diferencias No es exactamente igual Pero pues si les da Como una buena introducción A lo que son Algunos platillos coreanos O algunos postres coreanos La verdad es que En los postres No hay tanto pierde Porque bueno Es más fácil Recrear un postre Que una comida tal cual ¿No? Ya les dijimos la ubicación Florencia Esquinacol Hamburgo Está aquí en Zona Rosa En el centro Básicamente de Ciudad de México Está muy padre Tienen muchos pisos Así es que por lo regular Yo espero que ustedes Van a alcanzar un lugar Si vienen a comer Pero pues déjanos un comentario Aquí abajo Diciéndonos ¿Qué de los platillos Que comimos hoy Fue su favorito O cuál se les antoja más O cuál han probado Y si les gustó Y si ya vinieron aquí Díganos De lo que no probamos Que es lo que está bueno Para la próxima vez Que vengamos Podamos probarlo Así es Recuerden suscribirse Si no lo han hecho Para que vean más videos Como este En Más Mundo a Mordida Les vamos a enseñar Más comida Aquí en el barrio coreano No se olviden De darle like Si les gustó este video Y si quieren ver Más videos de comida coreana O asiática En el canal Y también Tíganos en redes sociales Para ver Que estamos haciendo En tiempo real Se las podemos dejar Aquí en la caja de descripción Eso es todo por el día de hoy Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!